¡Familia de MLS Deportes! ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, soy Linda Cavazos. Rápidamente, el equipo de los Tigres... No, 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 qué cosa. Dejaron ir dos puntos extremadamente valiosos, sobre todo a estas alturas del Guardianes 2020, después de haber empatado en la jornada número 15. Ahora sí, dependen del resultado de este partido donde Pachuca se va a enfrentar al conjunto de Pumas, porque si los de la universidad ganan o empatan, podría haber algunos cambios importantes dentro de la tabla general. Ahora, a través de las redes sociales del equipo de los Tigres, nos acabamos de dar cuenta de que van a estar utilizando este uniforme para su próximo compromiso ante las Águilas de la América. Y si mi mente no me falla, la última ocasión que utilizaron un uniforme en color negro fue en el 2009 y ante el equipo de las Águilas. Esperemos que el resultado no vaya a ser lo mismo que pasó en aquella ocasión, pero vamos a ver qué puede suceder. El día de ayer, las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Híjole, malas noticias! Gracias, porque después de haber perdido ante la máquina celeste del Cruz Azul con un resultado de 2 por 0, el Pollo Briseño hoy tempranito publicó un mensaje a través de sus cuentos de redes sociales donde dice que dio positivo por COVID-19. No, si a las chivas no les llueve, les llovizna. Y ya para rematar, a dos jornadas de que se acabe este Guardianes 2020, Alex Diego, el director técnico de Gallos Blancos del Querétaro, ha sido cesado por los malos resultados. Lamentable la situación, pero así las cosas por el momento en la Liga MX. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos de la más buena del día y además al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Antra, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! De lunes a viernes, en esta tu estación favorita. De lunes a viernes, en esta tu estación favorita.